Desde niña Olga Olivares ha mostrado interés por el baile, el canto y los concursos de belleza y a sus 12 años de edad incursionó en el mundo de la televisión. Participando en el concurso mexicano Código Fama en 2005, es hija única, vive con su papá ya que su mamá decidió migrar a España para poder darle una mejor condición económica. Desde pequeña yo iba a concursos de televisión, tenía que bailar, cantar, aunque yo no supiera cantar, yo participé en Código Fama hace años, tenía como unos 10 años, pero yo quería ir porque yo quería viajar a México, entonces yo participé con una canción de Selena, La Carcacha, pero lo mío era el baile, entonces desde pequeña yo he venido con esa experiencia. Entre otros de sus logros está haber ganado el primer lugar en la categoría de fotografía por su libro Poesía de la Calle y Premio a la Innovación Digital para las Libertades Públicas, organizada por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Una vez graduada en 2016 en la carrera de Comunicación Social, aplica a diferentes pasantías, pero su paso por el camino laboral no fue lo esperado, por lo que tuvo desempleada por más de un año y medio, lo que la lleva a incursionar a plataformas digitales. Fue como un año y medio sin trabajo, donde yo metía papeles, pero nada que venía un trabajo hacia mí, entonces yo tenía todos los materiales, como soy comunicadora, tenía mi cámara, que de hecho me había ganado una cámara profesional en un concurso de fotografía en primer lugar, entonces yo dije, ok, ya tengo el material, entonces voy a hacer contenido en YouTube, además de que tuve siempre personas que me decían, Olga, hacer contenido en YouTube porque vos sos bien carismática, sos bien sociable, entonces comencé y decidí hacer un contenido muy diferente. Su contenido que sube a YouTube va desde arte, colaboraciones, moda, temáticas sociales y de aventuras turísticas. Cuando yo de hecho inicié a hacer mi primer video, ya tenía la idea el año pasado en mayo cuando estaba en España, yo decidí hacer como un video turístico de España, entonces ese video como que lo iba grabando, esa fue la primera idea, pero no lo he subido porque decidí primero subir uno del Cerro Negro, que trata más de mi país, para luego subir de otro país. Entonces la aceptación he ido pues incrementando, verdad, para que la gente me conozca a través de mi contenido porque ahorita ya está habiendo competencia en el gremio de YouTube, antes eran pocos, ahora están viendo más personas, también hay mujeres que están iniciando, estoy viendo después que de mí comenzaron a salir varios muchachos con diferentes propuestas y eso es lo interesante pues de YouTube, que cada quien tiene su contenido y la publicidad es muy importante, entonces si vos no te das publicidad no te genera tanto el contenido, la aceptación. Esta herramienta también le ha valido para pronunciarse a problemáticas que aquejan a las mujeres. De hecho mi penúltimo video habla sobre el acoso callejero y mi experiencia ante ello. Yo di mi opinión sobre lo acontecido sobre la muchacha universitaria y el CPF y también aproveché para dar mi experiencia sobre el acoso que yo he vivido, muy traumático la verdad. Es una problemática que debería de acabar, es más que todo, yo digo en mi video que tiene que ver con la educación y la cultura de nuestro país y que no hay que culpalizar a los hombres sino que entre todos, tanto mujeres como hombres, tenemos que educarnos para que desde pequeños fomentemos esa educación de ellos para nosotras. Olga Olivares en los próximos meses cumplirá un año de formar parte de la comunidad de YouTuber que ha crecido poco a poco en nuestro país, lo que le ha permitido proyectar sus habilidades artísticas y profesionales y llegar a miles de personas a través del internet, incluso a ser buscada por los medios de comunicación para formar parte de un nuevo proyecto de televisión enfocado a promover el turismo. Ellos me contactaron y me dijeron pues de qué les parecía el contenido que estaba generando, cuando vieron mi video del Cerro Negro, porque el primer video de turismo es del Cerro Negro que yo hice, entonces les gustó mucho mi voz, les gustó mucho mi carisma, fui donde yo hice casting porque también tenían pensado otras personas, pero claro, no tenían la licenciatura como la tengo yo y pues este plus extra que es YouTube, que ya me estoy destacando en eso, entonces estoy llevando la comunicación allá en otra plataforma. Esta emprendedora aconseja a los profesionales que salen de sus carreras y no logran insertarse al mundo laboral, nunca desistir porque los sueños se pueden lograr si uno se los propone. Mi consejo es de que no desistan, yo pasé, como te contaba, un año y medio de ese trabajo, para mí fue fuerte porque yo en el transcurso de mi carrera yo entraba diplomado, mi currículum es bien, cómo decirte, bien elevado, está bien lleno, entonces yo decía, ¿por qué no tengo un trabajo? O sea, me resultaba muy difícil y uno recae, uno piensa, ¿por qué? Si yo estudié, si me esforcé, pero uno tiene que ver también las opciones que tenemos, entonces yo vi la opción en YouTube como una plataforma en donde yo soy comunicadora, yo voy a incursionar en esto porque sé que lo puedo hacer, tengo los materiales y aunque uno no los tenga, uno puede buscar la opción de cómo obtenerlo, es muy importante el apoyo, yo siempre tuve el apoyo de mis padres, de mis amigos, donde me motivaban y me decían, Olga, vos podés y queremos verte en esto, entonces que no se desanimen y que persigan sus sueños y que sobre todo nunca se sientan que no valen porque sí lo valen, porque cada persona somos mucho y podemos hacer y lograr muchas cosas. Para Olga, su capacidad de emprender no solo se queda en generar contenidos en YouTube, también lleva más de cinco años que montó una tienda virtual de ropa reciclada, la cual ella misma la confecciona y la modifica para obtener otros ingresos. Jimmy Romero, VozTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!